Música Buenos días y bienvenidos a un nuevo vlog Ya se han terminado las vacaciones de Roma Es cierto que hoy no he ido a trabajar todavía Empiezo mañana Porque quería O sea nosotros llegamos ayer Lunes 26 de septiembre Hoy es martes 27 Y yo quería como un día O sea no llegar de vacaciones Y al día siguiente ir a trabajar Entonces por eso llegamos el lunes Para tener el martes como De deshacer maletas Poner lavadoras Porque si entre ayer Lo que hicimos fue llegar Fuimos a casa de mi madre Fuimos a recoger a Lía Entonces hoy era el día de eso De deshacer maletas Poner lavadoras Porque yo la verdad Es que no he deshecho la maleta todavía O sea la maleta está Ahí ¿La veis? Ahí, ahí, ahí Y no la deshecho Y no Es que realmente no necesitaba Nada de la maleta Es que ni la he abierto Porque no necesitaba nada de la maleta El cepillo de dientes El crema de caras Y todo esto Tengo aquí O sea tengo en mi baño Entonces no lo necesitaba Así que ahora Lo que voy a hacer Es deshacer la maleta Y ponerlo todo a lavar Os voy a enseñar O sea Por si vais a Roma Bueno esto es normal Pero no me he cogido Un plato O sea un plato Cogimos pasta Italiana Para hacer Pero bueno No sé cuándo lo vamos a hacer Porque vamos a estar Bastante rato Bastante Sin comer pasta Esto por un lado Pero Si Si vais a Roma Tenéis que Pillar Estos bombones Por lo visto son Bastante famosos Los hay en muchísimos lados En supermercados Y los podéis encontrar Yo es que A mi ya me habían traído Hace tiempo Estos Bombones Y Lo más guay De estos bombones Aparte que están buenísimos Yo esta vez O sea a mi me Yo los comí De chocolate Con leche Y Y esta vez Los cogí De chocolate blanco Os lo enseñaría Pero es que Ha repartido Todo el mundo Y ya no tengo La verdad Entre Javi Yo Mi madre Que le di Mi abuela Mi hermana Pues ya no quedan Lo más guay Es que te vienen Como Dentro del bombón Pues os viene Un papelito De estos Y Con una frase Es la felicidad a menudo Se cuela por una puerta Que no sabías Que estaba abierta Y tienen distintos idiomas No sé Es bonito Y aparte que Los bombones Pues están buenísimos Así que bueno Para que lo sepáis Pues si los queréis Traer de regalo Alguien o tal Y obviamente No puede faltar Un imán Para la nevera Cuando fuimos a Tarifa Pillamos este Imán Falta otro De hecho Porque Javi quiere otro Pero no sé Dónde está Y yo pillé Un día que fui a Sevilla El concierto de Fondo Flamenco Pues pillé este de Sevilla Me parece buenísimo Mis imanes El concierto de Fondo Flamenco El concierto de Fondo Flamenco Ya hemos llegado de comprar Esta vez la compra La hemos hecho en Mercadona Y Quiero hacer en estos días Crema de calabacín Pisto Y bueno Ahora vamos a comer una ensalada O sea que Vamos a Empurrarnos De tantos hidratos Que hemos comido En Roma Y Y nada Calabacín Espárragos Plátanos Cebollas Pimiento verde Pimiento rojo Zanahoria Arándanos Eso más carapone Porque la receta realmente De la crema de calabacín Se hace con Quesito Los típicos quesitos Esos del caserío Pues no nos gusta mucho Entonces Lo sustituimos Por este queso ¿Vale? Por el mascarapone Y está buenísima Nosotros seguimos La receta de la termomix De De la Crema de calabacín Y está buenísima Pero bueno Si no tenéis termomix Que yo he vivido Toda mi vida Sin termomix Y hace muchos años Que os hago la receta De la crema La podéis hacer Sin necesidad De tener termomix Pero ahora La tengo Y es una facilidad Evidentemente Quis Aguacates Tomatitos No hemos comprado Tomates grandes La verdad Me acabo de dar cuenta Que no Pero bueno Da igual Tenemos los tomatitos pequeños Suficientes Garbanzo Que es el cheddar Nunca compramos cheddar Pero bueno Javi lo ha cogido Digo bueno Pues da igual Jamón De esto Que es el que más nos gusta De Mercadona Luego Unas hamburguesas De pollo Salmón Ya sabéis que Una vez mínimo Aquí compramos salmón Salmón Pechugas de pollo Yogures Esto es para Javi Las clases de huevo Esto Yo lo he pillado Que es el típico relleno De fajita Vale Pero yo eso A lo mejor a veces Me lo mezclo con arroz O con quinoa Con lo que sea Y está muy bueno O sea Y es así Algo rápido Para llevarme Por ejemplo El trabajo Si un día Pues no he podido Hacer la comida O lo que sea Pues eso Coca-Cola cero Red Bull Pero no es Red Bull O sea Marca Mercadona Light Leche Gazpacho Más leche Quinoa Jairi Los chocolates Estos de 85% Mis aceitunas Favoritísimas De la vida Y Luego también Ambientadores Vale Este me gusta mucho Y este también Y los Antimosquitos Porque aquí hay muchos mosquitos O sea Este año es brutal La cantidad de mosquitos que hay Y bueno Y esto no estaba segura Si teníamos Si nos quedaba Javi dice que sí Pero yo he hecho Bueno da igual Pues si acaso lo cojo Y luego Un blanqueador Vale Para ropa blanca Y ahora nada La peor parte de todas Que es Recoger La dichosa Compra Nos hemos tomado La tarde libre Para ir Al festival Que bueno Queremos Bueno Javi Tiene que comprar Una cosa Digo bueno Pues ya Vamos allí Así Merendamos allí También Y como tampoco Tenemos nada Importante que hacer Ni todavía Ninguno de los dos Trabaja esta mañana Pues genial Y ahora estaba Mirando yo Mirad como tengo Las uñas ya O sea Muy fuerte Me crecen Súper Súper rápido Y estaba mirando En pinter Hasta ver Que me hago O sea Es que Bueno No sé Que me ha pasado En esta uña O sea Es mi uña Es mi cutícula Ya sabéis Que yo Bueno Siempre os he dicho Que yo sufro De cutícula Y bueno Si las tengo Larguísimas Son mías No es acrílico Ni nada Simplemente yo llevo Un refuerzo Pero es mi uña Aquí se ven más claras Por el reflejo Pero realmente son así Y nada Lo que voy a hacer Va a ser El sábado Tengo ya uñas Así que me las voy a limar Bastante más cortitas Porque la otra vez Es lo que os dije Al final Como que me arrepentí Un poco de no decirle Oye limame más Y estaba mirando En pinter Hasta ver que me hago La verdad Todas Realmente Todas mis ideas Son de pinter Os lo prometo O sea Yo tengo el 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 tablero aquí Y estas son las Que me voy guardando Y estas me parecen Muy monas Y estas es que otra vez Lisas Tan lisas Todas No sé Estas también me gustan mucho Estas también Pero claro Es que Luego no me he decidido No sabía si quería unas así Tipo nude Muy Muy normalitas Más cortitas Sabéis Porque es que ya Tan largas A mí me molestan Estas El esmaltado este Es que no sé si se ve Pero es así como esmaltado Es súper chulo Pero Mirad Pero Me iba a cansar Me iba a cansar bastante Así que bueno Esto que a lo mejor No se interesa nada Estoy haciendo tiempo Mientras Javi Vuelve Al coche Y nos vamos ya Y yo quería que hoy Me cundiese bastante Me quería poner a full Con Con el FP O sea Organizarlo todo ¿He hecho algo? No 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 O sea bueno A ver He puesto lavadoras He deshecho la maleta He puesto lavadoras Hemos ido a comprar Hemos hecho la compra He tendido la ropa O sea a ver Cundir Cundir si me ha cundido Realmente Pero Del FP pues la verdad Es que no he hecho mucho A ver Ya mañana por la tarde Pues ya me pondré Tengo muchas ganas Tengo muchas ganas también En plan De organizarme Con el tema FP Mirar todas las actividades Cuando tengo que entregarlas Y tal La cosa que no me he puesto Yo no sé Que os iba a decir más La verdad A este color También me mola Este color así Me mola Es bonito Pero también me canso rápido Este me ha gustado Bastante Yo de este no me he cansado La verdad Me ha gustado muchísimo Y mi mano se ve súper bonita O sea con las uñas así Porque es que siempre He tenido hechos una mierda Ya viene Javi Ya está ¡Suscríbete al canal! Bueno como veis Me ha llegado un pedido De Aliexpress Esto de aquí Son Posits Blancos ¿Vale? O sea transparentes Perdona Transparentes Que bueno Me van bien a la hora De los apuntes Incluso para el trabajo También me van bien Así que los quería probar A ver que tal Luego eso es por si Que ya he tenido O sea de De este De este diseño así Sobre todo para el trabajo Y me va muy bien Así que también Lo he vuelto a pedir Luego estos vasos Me parecen súper chulos Sí que es verdad que No sé dónde vi Creo que en un vídeo De alguien De una chica coreana O algo así Vi que los tenía Más largos Y me gustaron Y me gustaron mucho Así que a lo mejor Quizás me pide alguno Así un poco más largo Porque me mola mucho La verdad Me parecen súper chulos Luego Este vaso de aquí Me parece ideal De hecho viene con el cosito este Para limpiar la La pajita y tal Esta botella de agua Que me parece Del tamaño Perfectísimo ¿Vale? Ya sabéis que yo Bueno me compré una Por Amazon Que era gigante Que me iba genial En plan Me iba genial Tipo Si la quiero llevar Al gimnasio Que bueno Ya os contaré O a volei O tal Va súper bien Pero esta para el trabajo Claro la otra para el trabajo Es muy tochaca Pero esta para el trabajo Me va perfecta Y como yo allí En el trabajo La puedo rellenar Porque tengo agua De esta Como dispensadora Pues la voy rellenando Y me parece muy chuli La verdad me gusta mucho El diseño también Muy minimalista Me mola Por último Las fiambreras ¿Vale? Los tuppers Yo creo que me van a ir genial Porque son dos O sea vienen En esta fundita De aquí Muy bien Muy chuli Y creo que me va a ir perfecta Porque parece que son pequeñitas Pero es que Creo que están bastante bien O sea que Que la ración de comida Está perfecta Así que Que nada Súper bien Aparte Bueno esperad Que os lo enseño mejor La parte de dentro Es así de De aluminio O sea que Genial O sea así se conserva mejor La comida Y tal y cual Así que bueno Yo todo esto Se lo voy a poner En la cajita de información Por si os interesa Y también me venía Como un portacubiertos Que yo la verdad Como entran palillos Yo con palillos Pues no como Pero si que es verdad Que me venía una cuchara Y creo que le voy a poder Poner aquí Un tenedor Y bueno Si no en la oficina Pues tengo Porque eso Pues obviamente Es para llevarme a la oficina Oye pues genial Así que yo os pongo Las cositas En la cajita de descripción Para que lo tengáis Por si os interesa Y me he pedido más cosas Lo que todavía no han llegado Así que bueno Voy a recoger Vale Y nada Seguimos Bueno Mientras se está haciendo La crema de calabacín Ahora estoy en el paso De cuando acabe El tiempo programado Espero unos minutos En que baje un poco La temperatura Os voy a enseñar La caja Que nos ha mandado La madre de Javi Y estoy convencida Que me lo ha mandado Más bien para mí Porque Javi Tampoco es mucho de bombones O sea yo soy más de bombones Y Me flipan Estos bombones De hecho Os voy a contar algo Que fue muy gracioso Porque ya No es la primera vez Que lo manda Lo ha mandado O sea Esta es la segunda vez Que lo manda Tal cual Entonces Yo hay algunos bombones Como estos Los más oscuritos Que suelo dejar Rollo No me apetece mucho Pero todos los demás Me los como Porque yo soy doña bombones A mí me encantan Entonces Cuando los Cuando llegó O sea yo sé Perfectamente Que en esta caja Hay dos pisos O sea Yo lo sé No hace falta Que nadie me lo diga Que en esta caja Hay dos pisos Vale Pero Javi No se había dado cuenta Entonces claro Javi me veía comer Y decía Es imposible Porque siguen habiendo Los mismos bombones Yo ya me había comido Todos los demás Y quedaban los que a mí No me gustaban Y dice Pero que estaba comiendo Esta hasta que un día Me espió Y de repente Vio que yo hice así Y levanté el segundo piso Donde estaban Todos los demás bombones Y Javi Me cago La puta Los perros Sabes En plan Yo no dije nada Yo sabía que Javi Ni se había dado cuenta Que había un segundo piso Y nos estuvimos riendo muchísimo O sea Javi dice Me cago en la puta Claro O sea yo calladica Ahí cogiendo los bombones De abajo Mientras él Le dejaba Pues los bombones Que a mí no me gustaban Que a él Esto sí Le encantan ¿Sabes? Los bombones Realmente pues estamos Es que hasta Compenetramos bien Hasta para eso Entonces Nos estuvimos riendo muchísimo Con eso Morning Buenos días Mirad O sea estoy súper contenta Porque ahora tengo una mesa Más grande todavía Una mesa más grande Oli ya ha llegado a casa Bueno ya hace un rato Y qué rabia tío Se me han quedado sin batería La cámara O sea es verdad Que yo hacía mucho Que no la cargaba Pero digo Va seguro que tiene batería Porque estos días Tampoco he estado grabando A full ¿Sabes? Y todavía O sea a día de hoy Tengo que editar Que lo tendría que Vamos Esta noche Tendría que empezar a editarlo El vídeo de De Roma Que todavía No lo he editado De hecho no he pasado Ni siquiera Soy un desastre No he pasado Ni siquiera los archivos Para editarlos Pero bueno Lo tendréis el domingo Y este pues O sea Una vez que estéis viendo esto Ya estará el vídeo De Roma subidísimo Ay tengo Rimmel por todos lados Bueno estoy súper contenta Porque os voy a contar algo Que bueno me hace una ilusión Que flipáis La verdad Y es que bueno El domingo es el cumple de Javi Cuando vosotros veáis esto Ya habrá pasado El cumple de Javi Pero La cosa es La cosa es que El sábado Juega Mallorca Con el Barcelona Con el Barça Bueno yo soy del Mallorca Full ya lo sabéis Desde siempre Toda mi vida He sido del Mallorca Y bueno lo voy a hacer Y Javi es del Barça Obviamente también es del Mallorca Si no tenemos un problema Y es del Depor también Pero bueno La vida Entonces Claro evidentemente Él es del Mallorca Le apoyo al Mallorca muchísimo Porque Obviamente a él también le gusta mucho el Mallorca Pero este partido Mallorca-Barça Pues le hacía ilusión La verdad Nosotros Este año No hemos podido ser socios Ya os lo he contado Troquecenta mil veces Y he sido súper pesada Y Creo que He tenido una suerte Que flipáis Que gracias a Albert Que es el Bueno es el director de comunicación Del Real Club Deportivo Mallorca Vamos a ir el Sábado A ver el Mallorca O sea a ver el Mallorca-Barça Javi no tiene ni idea O sea Ni idea Ni se lo espera O sea es que no O sea es que no 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 Entonces hoy Me han dicho Que sí Que vamos Y bueno No sé si luego vamos también En la zona VIP O sea yo estoy Que no me lo creo Os lo prometo O sea que a lo mejor A muchas El fútbol pues no os gustará O tal Pero en mi casa Desde pequeña Se ha vivido O sea yo lo he vivido O sea desde pequeña Mi madre es muy futbolera Mi tía también Mi hermano O sea Otro nivel Y en mi casa Si se ha vivido Siempre O sea siempre se ha vivido Mucho el fútbol Y entonces yo Claro pues Estoy súper contenta O sea eso me parece Me parece súper guay Os lo grabaré A ver qué tal En fin Voy a seguir haciendo cosas Vale Bueno voy a seguir no Voy a empezar a hacer cosas Porque no estaba haciendo nada Paso esto Que la publicidad Pues la de medios digitales Superó a la televisión ¿De acuerdo? Entonces esto es una tendencia Que cada vez va a ir a más Conforme Al final las marcas Van hacia donde está la audiencia No cabe duda Entonces si todas las marcas Están yendo hacia digital Es porque están intuyendo Que esto va a ir a más ¿De acuerdo? Mirad Qué pisto más bueno Me he marcado Bueno Entre yo y la Thermomix La verdad Está buenísimo Ya mañana le pondré Un poquito de melba O vendresca No sé así Para mezclarlo Y lo suyo es comerla Así con un huevo a la plancha Mmm Qué bueno Así que el huevo y Así que el huevo y la ventresca O melba Lo que le ponga Se lo pondré ya mañana Esto ya es para mañana comer Hoy tenemos la crema de calabacín Que hice Que sobró Porque yo la cené Y la he comido Y bueno Esto es para Javi Y para mí Así que Eso es lo que vamos a comer Cenar Cuando el señor Javi Buenos días Por la mañana Bueno O sea Estoy como súper contenta Súper contenta Súper Puedo ser más feliz Puedo ser más feliz Mis dos entradas Y dos pulseras Para luego Después del partido Ir a la Al corner VIP O sea Para tomarte algo Y tal y cual Así que De verdad O sea O sea Hace frío O sea Hace frío Hace un día de mierda Y he tenido que ir con Gabardina Ya he entrado en casa Y estoy como sudando Eh Nada Si de verdad O sea Estoy súper agradecida Al ver Así que si ve este vídeo De verdad Mil millones de gracias Son las nueve y media Así que me voy a ir A currar Que hoy empieza a las diez Ya estamos En la ofi Tú te tienes que dar A herramientas Y le das A rellenar y firmar Puede ser No Sí Ahí está el color Y pisto Con No me he puesto el huevo Pero bueno Lleva Melba Está buenísimo ¿Quieres probarlo? Sorry Pues venga Vamos a comer Que nos queda una horita Y nos vamos Que tengo que ir a comprar El regalo a Javi hoy Quiero unas zapas Se lo voy a contar a Nahuel Pero a vosotros también Javi quiere unas zapas De 160 euros Que he dicho Mira Unas zapas Unas zapatillas Unas zapas Voy a ver si Voy a ver No Voy a ver No lo voy a invitar a comer Es mucha pasta Le iba a invitar a comer Pero digo Tío Ya me gasto una pasta Paso Ya comeremos En otro día A lo mejor mañana Voy al Mercadona Que cutre ¿No? Comprar una tarta del Mercadona Es cutre No Comprar una caja Aparte Es que me da mucha pereza Hacerla Tío Y si le hago un desayuno Y le pongo una vela Rollo Y el domingo En plan Cumpleaños Feliz Y un desayuno así Todo bueno Un cofre No quiero cocinar No quiero tartas Él no me hizo ninguna tarta Te pones en la cocina Haces el parité Te compras algo hecho ¿Y qué pasa? ¿Qué hago? Un poquito de harina La tiras por la mesa En plan Uff No El año pasado Tío Hice una pedazo de tarta Todo real fooder Tío Sin azúcar Y sin nadatiles Me llevé todo el día Y dije ¿Sabes qué? No me compensa No me compensa Que no lleva azúcar No lleva mierda Y sabes En plan es sano Pero no me compensaba No me compensó Así que bueno Estamos hoy un poco estresados El final de trimestre Pero Ya está Nos ha salido todo bien Todo muy bien Así que nada Voy a comer Un trabajo Sí Ese no voy a ir al trabajo Ah, vale Ah, el otro lo tengo aquí ¿Cómo hago el zoom? Ah, sí ¿Qué pasa un mensaje? De dos minutos Así Esto es el escritorio de Anto Ahí Vamos a ver Eh, por ejemplo Está ordenado Es que no sé Te prometo Están vacíos Estamos llenados Pero es light Pero son light Tío O sea A ver Me estás cantando Esto no lleva azúcar ¿Qué hay documentación? Nahuel Se puede pixelar No pasa nada Por favor Mi cajón Ah, no lo sabe Claro Sí lo sé Sí lo sé A ver Búscame la anulación De una anulación de septiembre Eso no No Porque lo tengo todo digital Es que no hay que usar la piel Y mira Se ha impreso póliza Como si trabajara en majo Y vamos Como si fuera a durar Más de dos años aquí Haz el mongol Perdido O sea Plantas de anto Con el pingüino A ver el pingüino Es que por favor ¿Podemos ir a esta planta? Esa planta te representa Necesito vacaciones Pero Si vienes de Roma Ya Pero Necesito vacaciones sola Es mi espacio O sea Antes tenía una pantalla Que me separaba Con los clientes Me la han quitado ¿Por qué? Pues no lo sé Porque a mí me gustaba Que hubiese una separación Entre cliente Y personal Trabajador Entonces claro Es como que me gusta La separación Me gusta la separación Entre la persona y yo Yo y la persona Y me ha quitado Me ha quitado Me ha quitado la mamparo Que era Era muy cómic Ah, sí, estoy grabando En un principio La pusieron por COVID Y tal Mascarillas Mamparas Distancia prudencial Yo quiero O sea, yo quiero Seguir Teniendo una distancia No me dejan Así que no Aquí Te colereo Buenos días Por la mañana De sábado Sabadete Las diez y media Y a las doce Tengo cita Para Uñitas Que las tengo que cambiar Y voy a aprovechar Para comer en casa De mi madre Y ya luego Me vendré para acá Y hoy es el partido Tengo muchas, muchas ganas Mallorca Barcelona Y nada Ayer no os grabé nada Os acordáis que la oficina Os dije Que íbamos a ir a por el regalo De Javi Blablabla Total Fuimos a una tienda Donde tenían la marca Que él quería Las zapatillas que él quería Que son unas on running O algo así No para correr Porque él no corre Sino para el día a día Entonces bueno O sea, le gustaban unos cuantos Pero no había su número Entonces yo le dije Bueno, si quieres Vamos al corte inglés Y dice Bueno, mira Mejor la pillamos ya Directamente por internet Así que eso hicimos Se las pillé por internet Bueno, se las he pillado esta mañana En plan Venga Me lo quito ya de encima Y no le va a llegar para su cumple Pero bueno Da igual Eso al final es una tontería Ya por lo menos Yo es que soy muy práctica A la hora de regalar Y prefiero regalar algo Que vaya a usar Que no cualquier chuminada Que no tropecientos mil regalos Y romperme la cabeza No es que no me quiera romper la cabeza Es oye ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? ¿Qué te apetece? Es que si no Yo le hubiera regalado Una tarjeta de regalo de scalpers Y ya está Pues eso Prefiero regalarle Lo que él necesite Y ya está Hay que ser prácticas en esta vida Así que nada Y os voy a enseñar mi look Que hace mucho que no os lo enseño Estos vaqueros Me quedan enormes Os lo prometo Pero enormes Entonces Pero me parecen Súper cómodos Entonces Me los pongo Pero sí que es verdad Que Me quedan gigantes Pero son muy chulos Me gusta la forma Y no sé Me gustan Y Esta camiseta Que es de Zaful Me gusta también Me viene enorme también Porque es que yo De verdad Últimamente parece que no sé elegir tallas O que tallan grande Porque esto es una L O sea Pero es gigante Yo las quiero siempre Ya sabéis que yo siempre las quiero Un poco Pues eso Más grandecita Pero claro Al final Voy Voy hoy Enorme Pero bueno Me gusta Me gusta Y aparte Que voy cómoda Heading up the west coast In the morning To find a place Where no one knows our faces Pues ya Uñas Listas Listísimas Son mías No me voy a cansar de decirlo Porque estoy muy orgullosa Esta vez le he dicho Lima más Lima mucho más Porque si no Es que en serio Me crecen una barbaridad Es una pasada Lo que me crecen Así que nada Ahora me voy a casa de mi mami A comer No me voy a casa de mi mami Y hasta aquí El vlog de esta semana Espero que os haya gustado Que bueno Se me olvidó Cerrar el vídeo Y ahora editándolo Digo Se me ha olvidado Otra vez Así que nada Lo dicho Espero que os haya gustado Si os ha gustado Dadle like Y que nos vemos En el próximo vídeo Chao